La crisis financiera viene de alguna manera corriendo de la crisis financiera del 2007 y que en la medida que se ven los lunares y los sistemas financieros globales va generando su propio espacio, pero no quitemos de alguna manera el protagonismo de las tres panelistas que vamos a tener hoy. Vamos a tener a Gonzalo Pérez Salazar, además tenemos a María Alejandra Ruiz y tenemos a Ángel Meléndez Cardoza. Con ellos tres vamos a conversar y vamos a ver capaz los aspectos como esa idea del fintech impacta en Venezuela, cómo se conecta con una normativa que no tiene más de una semana que vio la luz, pero que según lo que nos van a comentar forma parte de un bosque normativo. Pero pensar que el fenómeno fintech, verlo solo desde Venezuela, sería una visión capaz en miope del tema y para eso seguramente ver lo que nos brinden una visión de derecho comparado va a ser fundamental y ahí María Alejandra nos va a ayudar. Pero centrarnos o ver el fintech sin centrar la atención en el bitcoin, en los activos digitales, sería insuficiente, sería muy parcial y para eso va a profundizar Ángel Meléndez Cardoza. De manera que la sesión de hoy de Negocio y Economía es sobre la normativa fintech en Venezuela. Recuerden que antes de darle la palabra a los ponentes, las normas de nuestro debate. Yo sé que van a venir muchas dudas, muchos comentarios. Entonces pueden, si estás aquí en Zoom, puedes hacerle ese Zoom por escrito. Si estás en YouTube, la puedes hacer por escrito. En todo caso, como te conectas a veces de Venezuela o de muchas partes del mundo, indica el país del cual te estás conectando y procura que tu intervención, tu pregunta, esté conectada al tema que conversamos, que hoy es el tema de la fintech. De manera que vamos a procurar que las intervenciones, primero vamos a darle paso a nuestro amigo Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez, ustedes lo conocen, es abogado, con especialización en Derecho Administrativo, con, coordina el posgrado de Procesal Constitucional, que por cierto, vamos a ejecutar a finales de julio el Seminario Internacional de Derecho Procesal Constitucional, avalado con certificación internacional por seis importantes instituciones, con 15 profesores de 11 países, va a estar buenísimo, y lo coordina precisamente Gonzalo. Pero de eso no vamos a hablar, vamos a hablar de otra faceta muy interesante en la vida profesional de Gonzalo, que es el aspecto bancario y financiero, donde Gonzalo ha tenido una amplia trayectoria. Le ha tocado prácticamente tener los máximos niveles de la gerencia legal de instituciones financieras de gran importancia en la región latinoamericana. Gonzalo, ¿qué tan importante es el tema de la FinTech? ¿Y qué tan importante, cómo está impactando eso en Venezuela? ¿Y qué cambios, qué cosa ha cambiado en el mapa que todo el mundo está hablando en este momento de la FinTech? Te activamos el micrófono para que nos ayude a, nos dirija a esta conversación. Perfecto, ya el audio está activado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Julio, por esa extraordinaria introducción, como siempre. Gracias a María Alejandra y Ángel por su disposición a hacer este webinar en tan corto tiempo. Bueno, pues ciertamente la finalidad o el objeto de esta charla, esta breve charla, es conversar sobre el impacto que tiene y la perspectiva de que tendrá la resolución que acaba de ser dictada la semana pasada sobre las normas que regulan los servicios de tecnología financiera o FinTech en Venezuela. Como todos sabemos, en la Gaceta Oficial del 17 de junio, la semana pasada, se publicó la resolución 00121, en lo adelante me referiré a ella como la resolución 21, suscrita por el superintendente de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, que regula este tipo de normas. Por supuesto, esto venía siendo un clamor de las empresas que prestan estos servicios que se han impuesto en cada uno de los ámbitos nacionales y extranjeros, impactando al mercado, al e-commerce, a la banca, servicios de tecnología financiera, los startups, la inteligencia artificial, el comercio electrónico, los smart contracts, la solución de disputas en el entorno digital, la protección y manejo del big data y los nuevos modelos de negocio, por supuesto, con las exigencias de los clientes y usuarios y el compliance financiero, que también han tenido un impacto significativo por los activos digitales. En esta breve exposición mía voy a dar un marco general de lo que es la resolución para que mis compañeros entren un poco en el marco comparado y en el marco específico de los activos digitales. El fundamento legal de esta norma viene dado por la ley de bancos, básicamente, y la ley orgánica del sistema financiero nacional. Esto tiene significativa importancia, dado que el que dictó la norma fue el superintendente de banco, es decir, adquiere una forma de resolución, con lo cual no es una ley, tiene rango sublegal y, adicionalmente, tiene su fundamento en la posibilidad de normar sobre tecnología, las normas generales que puede dictar la superintendencia de banco en este tipo de sistemas de comercio electrónico. Al tener un marco o un rango sublegal, que es el que se ha escogido para dictar esta resolución, quiere decir que no ha seguido los lineamientos que, por ejemplo, ha seguido en México, que se dictó una ley de fintech recientemente, o una ley en Colombia o en Chile que están en discusión, con lo cual daría mayor seguridad jurídica. Un problema que tiene evidente es que, como veremos, la normativa sobre fintech puede ser también regulada por otros entes reguladores naturales de cada uno del sistema financiero. Llámese la Zona Crip, la superintendencia de criptomonedas, llámese el Banco Central, llámese la Superintendencia Nacional de Valores o la Superintendencia Nacional de la Actividad Aseguradora. Es decir, al haber sido dictada por la superintendencia de banco, tiene un primer escollo, que es que está dirigida a los bancos, o a los bancos y a las presas que prestan servicios auxiliares al sistema financiero, que son efectivamente las ITFBS, que son las instituciones de tecnología financiera, como les llama la resolución, y estos son, digamos, promovidas por estas startups, que son las empresas que vienen dándole impulso a todo este tipo de iniciativas. Hay que tener en cuenta también que el tema de la pandemia relantizó todo este tipo de iniciativas, porque, claro, al estar todos en nuestras casas, la única forma de hacer operaciones financieras era a través de sistemas digitales, con lo cual se le dio un gran impulso a los mismos. Y Venezuela, por supuesto, ya sabemos, y lo va a decir Ángel, está dentro de los primeros cinco países en el mundo con más movimiento de Bitcoin, que tiene una normativa en criptomonedas que no la tiene en casi ningún país, y, por supuesto, tomó una iniciativa correcta al regular este tipo de tecnología a través de esta resolución, que aunque, como dije, es insuficiente porque fue dictada solamente por un ente regulador y no ha sido dictada como en forma de ley, creo que es una buena iniciativa y es aplaudida y bienvenida por los que integramos el sector. Dentro de los sujetos obligados, la propia normativa define a las instituciones, a los ITFB, que son estas instituciones, como las personas jurídicas, públicas o privadas, nacional o extranjera, autorizadas por la Sureban para prestar en el país los servicios de tecnología financiera. Por supuesto, ahí tiene alguna contradicción porque habla de personas jurídicas, pero más adelante permite que las personas naturales o los extranjeros puedan entrar dentro del ecosistema. Establece una norma que es importante que tengan en cuenta todos aquellos que quieran desarrollar o invertir en este tipo de servicios, es que la norma establece un régimen autorizatorio que exige que la Sudeban previamente se pronuncie con una autorización expresa previa a opinión de la OSFIN, que es una oficina conformada por altas autoridades del Sistema Financiero Nacional. Y obviamente eso exige que estas empresas adecúen su estructura y soliciten esta autorización previa a poder operar o las que estén operando requieren de normalizar esa situación. Por supuesto que una vez que autorizadas este tipo de empresas, tienen 120 días hábiles bancarios para iniciar las operaciones, la norma de aprobación previa es muy similar a la normativa que contiene la regulación de la Sudeban en materia de puntos de venta. Con lo cual, a este tipo de empresas no les extraña esta normativa que los obliga a inscribirse, a tener un régimen autorizatorio y obviamente crearán un sistema de registro en el cual podremos todos los usuarios ver este tipo de empresas. establece un sistema de fianza de 20.000 euros, que si ustedes ven la normativa internacional, pareciera que no es un sistema, no es algo inaccequible, que es algo racional. Si ustedes ven los informes de las grandes auditoras a nivel internacional, se cuestiona que sea de alto impacto financiero para este tipo de empresas, los startups, el entrar en este tipo de negocios, pero pareciera que este no sea el caso, sino más bien se incentiva a que se produzca. La norma también tiene una particularidad que limita a tres los tipos de servicios de tecnología financiera, que son los productos de pago y almacenamiento de dinero, los productos dentro de instituciones bancarias y nuevos modelos de negocio. Esto también permite que estas empresas, que no son bancos, puedan conformar o realizar esas alianzas estratégicas con los bancos. Todos sabemos, porque los números no engañan, que la banca en Venezuela está sufriendo dificultades para poder enfrentar este tipo de inversiones que requieren para mantenerse actualizadas y para poder enfrentar este tipo de negocios. Con lo cual, este tipo de iniciativas en las cuales terceras personas coadyuven a facilitarlo o promuevan este tipo de alianzas estratégicas son verdaderamente bienvenidas por el sector bancario, que como les dije, está limitado por lo que hemos hablado en otras oportunidades, del escaso crédito, de las tasas de interés reguladas, del encaje legal alto que no les permite realizar su función primordial, que es la interminación financiera. En la solicitud que deben presentar estas empresas, deben identificar cuáles son los tipos de servicios de tecnología financiera que deben ofrecer en la solicitud que van a dirigir a la superintendencia de banco, pudiéndolo incorporar a otros. Es una suerte de ampliación de la primera solicitud, pero que no es una solicitud abierta, que yo voy a hacer cualquier actividad o voy a desarrollar actividades generales en el marco de una solicitud amplia. La norma exige que lo analicen con detenimiento y dependiendo de cada uno de los negocios de la fórmula, como desea enfrentar cada una de estas empresas, pues haga su solicitud. La norma contiene un conjunto de obligaciones que van desde la transparencia de las obligaciones, de las operaciones, hasta la atención de los clientes, respuesta a incidencias, contabilidad, análisis de riesgo, legitimación de capitales, seguridad de la información, plan de negocio, entre otros, que para la banca es algo normal. Para algunas empresas que venían operando como auxiliares de la banca son relativamente normales, aunque no estaban normadas, pero que ahora estas empresas se enfrentan a tener que adecuar sus procesos, a tener manuables, a crear unidades de riesgo, unidades de compliance, que les permita cumplir con esta normativa. Algo que no es, primero, no es descabellado, es razonable. Segundo, no es que sea de fácil cumplimiento. Pero obviamente que con la debida asesoría de personas especializadas en estos temas estamos seguros que va a ser de fácil cumplimiento para cada una de estas empresas que decidan entrar en este negocio. Lo que sí es importante es que tengan en cuenta es qué deben hacer. La norma, por supuesto, la misma norma establece que la Sudeban dictará normativa provincial sobre estos temas. Es decir, todavía falta una norma que no sea dictado, por ejemplo, en materia de capital social. La norma establece que dentro de las obligaciones para presentar la solicitud deben de ser cinco accionistas domiciliadas en el territorio, es decir, y con un capital social que determinará, eventualmente, aún no lo ha hecho, una normativa prudencial que dictará la superintendencia de banco. Es decir, tiene que cumplir una serie de requisitos no tan exigentes como para promover un banco, pero sí de cierta importancia, como por ejemplo, lo que les hablé de los cinco accionistas, el domicilaje en el territorio venezolano, tener un plan de negocio, mostrar, digamos, todo el cumplimiento de esta normativa que debe ser de obligatorio cumplimiento. En cuanto a la regulación, inspección y vigilancia, se le atribuye a la superintendencia de banco mediante la normativa prudencial que dicte sobre la materia y conjuntamente con esta norma y la norma que ya está en vigencia con, por ejemplo, la ley de instituciones del sector bancario y otra normativa que ha dictado la superintendencia de banco en materia de servicios de tecnología. En otras experiencias foráneas se han inclinado a crear un solo ente de coordinación o regulador de este tipo de servicios de tecnología financiera para evitar el solapamiento de competencias o multiplicidad de normas. Esto es importante que de cara al futuro se tenga en cuenta, no es crear un nuevo órgano para hacer más burocracia, pero que tengan en cuenta que aquí entran varios actores. Aquí entra el comercio electrónico, la protección de datos, entran temas de legitimación de capitales y entran obviamente temas de plataformas de pago y que lo prestas. Si bien en un primer momento el sector bancario, pues lógicamente que hay otros que no entra la banca como tal y que debería de normarse no solamente desde la óptica del sector bancario. Esta norma entró en vigencia el mismo día de publicación en Gaceta, esto es el 17 de junio, esto tienen que tenerlo en cuenta, no tuvo ninguna vacancia o legis, a pesar de que llama la atención de que la resolución tiene fecha de enero de este año y esperaron seis meses para publicar. Esto llama la atención porque seis meses para las tecnologías es mucho tiempo y más aún si lo que estamos hablando es de que por lo menos Venezuela necesita de un amplio apoyo en estos temas porque obviamente el sistema de pago se hace insuficiente por la ausencia de dinero físico, pues obviamente estas plataformas han adquirido una relevancia significativa y requieren pues el mayor apoyo tal como esperamos y deseamos que así sea. También tenemos una disposición transitoria que otorga un plazo de 90 días hábiles bancarios a las sociedades mercantiles que prestan este tipo de servicio o que lo deseen prestar para que se adecúen a la norma. Esto es muy importante y es un llamado de atención a todas estas empresas porque crean que no lo tienen que hacer, la norma es mandatoria, tienen que adecuarse porque si no, podrían suspenderle el servicio o la promoción de los servicios que estén prestando. La norma es muy clara en un sistema de revocación o suspensión de servicios de ahí que tienen que ir formando ese expediente, tienen que ir adecuando sus estatutos sociales, tienen que ir adecuando o creando los planes de negocio, los manuales y procesos referidos a riesgo, a compliance, etcétera, y bueno, y tienen que establecer un correcto sistema de atención del pie. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar para que mis compañeros prosigan con el tema ya más concreto en cuanto a la aplicación de esta norma bien vía contemporánea o bien en los criptoactivos. Quedo atento a sus preguntas. Gracias, Gonzalo. Y sí, debe estar atento porque ya nuestros participantes tanto en Zoom como en YouTube están bastante inquietos. Pero bueno, creo que el siguiente paso es tratar de ver ya después de sensibilizarnos, Gonzalo, con la importancia de lo que estamos viviendo, cómo esto está siendo bastante dinámico y activo esta temática, no solo a nivel global, sino a nivel venezolano, ver cómo ha sido la regulación de esta industria a nivel de derecho comparado. Vemos que existen países que vienen trabajando esto desde varias líneas, a veces desde regulo, a veces de desregulación y quiero que María Alejandra nos ilustre cómo es la visión de derecho comparado de la regulación de la FinTech. Recuerden que María Alejandra es abogada de la Universidad Central con estudios de maestría por ante la misma Universidad Central, esta maestría tan prestigiosa de derecho comparado internacional privado, con estudios por la Universidad Austral en estudios jurídicos internacionales, es profesor UMA y es directora y fundadora del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, además de ser abogado de Baker y Mackenzie. María Alejandra, cuéntanos, ¿cómo es la visión de derecho comparado de esta normativa de FinTech? ¿Por dónde va la cosa? ¿Te escuchamos? Vamos a ver si el audio lo tiene. Ahora sí, sí, estaba en está bloqueada. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos los que están participando en este webinar, muchísimas gracias a Gonzalo por esta invitación que me hizo personalmente para participar en este webinar, estoy muy dichosa y contenta de estar aquí frente a ustedes. Y bueno, también gracias Julio por esa presentación. Antes de meterme de lleno de lo que es FinTech, yo sí quisiera delimitar conceptos. ¿Por qué? Porque en temas tecnológicos pareciera que no hay conceptos definidos. Es algo muy de todos estos desarrollos tecnológicos que básicamente se están desarrollando como vamos viendo, como vamos yendo, vamos viendo y básicamente no hay conceptos unívocos, ¿no? Sobre lo que es FinTech. Entonces, ¿qué es FinTech? Si nos vamos por la propia palabra, bueno, pareciera ser una combinación de palabras, tecnología, finanzas, tecnología financiera, ¿ok? Pero aquí les hago estas preguntas, ¿ok? Toda combinación de tecnología y finanzas es FinTech. Eso quiero que lo tengan ahí presente porque también sirve para la reflexión. Y la otra pregunta que les hago es, ¿la combinación de la tecnología en los servicios financieros es nueva? Porque pareciera que es un boom que ahorita estamos viendo, pero en verdad tiene tiempo. Esto no es algo, la tecnología y los servicios financieros no es algo que nació por tema pandemia, es algo que ya tiene rato desarrollándose. Entonces, al final, ¿qué es FinTech? Y yo les traigo aquí estos elementos que, por cierto, los saqué de la Asociación Colombiana de FinTech que me gustó bastante, como les dije al principio. FinTech no tiene una sola definición, existen autores que la definen de muchas maneras, sin embargo, desde mi punto de vista creo que estos tres elementos describen lo que es la industria. ¿Ok? El primer elemento es, bueno, necesitamos empresas que tengan nuevos modelos de negocio. ¿Ok? Estas empresas que tienen nuevos modelos de negocio utilizan o aplican las nuevas tecnologías. Eso estamos viendo hoy en día como la inteligencia artificial, el e-money, la computación en nubes, de nubes, ese tipo de nuevas tecnologías que estamos viendo en esta nueva era digital que son utilizadas por empresas, en estos casos el FinTech nació de pequeñas empresas, las startups, que vieron nuevos modelos de negocio y decidieron aplicar nuevas tecnologías muy propias de esta nueva era digital. Pero ese nuevo modelo de negocio y esa aplicación de tecnologías nuevas tenía un fin, ¿no? y el fin o tienen un fin y el fin es transformar procesos, productos y servicios de la actividad financiera. Básicamente es el objetivo de la industria FinTech, transformar procesos que básicamente ya nosotros veníamos viendo bien sea por banca tradicional, bien sea por actividad aseguradora. ¿Ok? Entonces estos nuevos modelos, estas empresas que traen estos nuevos modelos es importante que tengan soporte, infraestructura y bueno, valga la redundancia, modelo de negocio independiente. ¿Y por qué le digo porque hago hincapié en independiente? Porque mucha gente asocia FinTech con banca. Como que si eso va relacionado y junto. No, esas son empresas que crearon o ofrecen nuevos nuevos modelos de negocio para mejorar procesos que tienen que ver con la banca pero no es que la banca en sí es una FinTech. ¿Ok? Entonces eso creo que es bueno que lo tengan en mente porque es bueno delimitar qué significa FinTech. ¿Ok? Entonces aquí también les hago estas preguntas. según estos elementos una simple app es una FinTech. O la tarjeta de crédito la utilización de una tarjeta de crédito es una FinTech. Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer para delimitar la materia que estamos estudiando y que bueno hoy es objeto de esta discusión. Entonces la FinTech es una industria heterogénea y por eso quería delimitar conceptos porque la FinTech no es nada más ¿Ok? La utilización de nuevas tecnologías para transformar procesos de los servicios financieros sino que tiene un catálogo de productos por así llamarlos. Entonces estamos hablando no solamente de pagos electrónicos digitalización de pagos estamos hablando de algo que se llama Rectech algo que se llama crédito digital de planificación financiera del crowdfunding los neobancos el insure tech criptoactivos blockchain La parte de criptoactivos y blockchain bueno eso lo va a conversar Ángel Meléndez en un ratico pero es un poco para que vean que el FinTech es una industria heterogénea amplia es algo que no se puede hablar en 20 minutos y ya no esto tiene bastante tela que cortar entonces en la digitalización de pagos o los pagos electrónicos podemos ver las billeteras digitales las pasarelas de pago el e-money o dinero electrónico cuando estamos hablando de Rectech estamos hablando de empresas o startups que ofrecen productos para el cumplimiento de ciertas normas regulatorias estamos hablando de ciberseguridad de fraude de antilavado de dinero de incluso de identificación biométrica son startups que ofrecen a bien sea banca bien sea seguros ofrecen estos servicios para que cumplan hagan el debido cumplimiento de todas las regulaciones hablamos de crédito digital ahora existen apps existen páginas web que te ofrecen créditos online estamos hablando de neobancos ¿qué significa un neobanco? un neobanco es un banco que no tiene estructura física es simplemente un banco que está aquí en el teléfono ¿ok? en el móvil en este el internet es algo que no tiene estructura física sucursales físicas ni nada por el estilo el insurtech básicamente es todo esto pero para las empresas aseguradoras el crowdfunding es el financiamiento colectivo existen distintos tipos de crowdfunding sin embargo no me voy a detener mucho en esto planificación financiera e incluso hay algo nuevo que se llama roboadvisor que son asesores financieros utilizando inteligencia artificial ¿ok? incluso el tema del trading todo esto es fintech entonces es algo que no 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 está delimitado en la banca y ya en ok vamos a hacer un pago móvil ¿ok? y listo no es algo que va más allá y por eso quería delimitar conceptos porque a veces uno ok una social fintech banca electrónica y ahí está hasta ahí quedó y no ok más o menos viendo este panorama les traigo aquí simples ejemplos porque bueno no podía traerme a todos los países que tienen regulaciones pero simples ejemplos de qué es lo que regulan ok cuando estamos hablando de México que tiene una ley fintech Gonzalo ya más o menos la indicó ellos dividen tres productos básicamente instituciones de financiamiento colectivo que sería el crowdfunding instituciones de fondos de pago electrónico las operaciones con activos virtuales y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el sandbox o modelos novedosos si vemos la regulación venezolana parece que tiene ciertos aires de la regulación mexicana ok en lo que respecta a la autorización que tiene que dar el ente regulador pero cuando vamos a ver los productos que pueden ofrecer estas empresas verdad vemos que Venezuela tiene tres y eso ya lo había comentado Gonzalo productos de pago y almacenamiento de dinero productos dentro de la institución financiera nuevos modelos de negocio entonces ahorita les voy a colocar los ejemplos que incluso la propia resolución coloca pero bueno Reino Unido también tiene regulaciones que regula valga la redundancia pagos y transferencias móviles criptoactivos blockchain crowdfunding crowdfunding créditos peer-to-peer asesoría financiera automatizada Alemania tiene pagos digitales finanzas personales los robots asesores no sé por qué le quitan la T pero no sé por qué suena como robot asesores pero bueno es robots asesores remesas digitales prestación alternativa crowd lending marketplace lending crowd investing crowd investing Estados Unidos tiene bastante bastante desarrollo en el tema del crowd funding ahorita Ángel les va a hablar un poco sobre los criptoactivos y bueno también está el pago digital los créditos online esto básicamente es lo que se regula a nivel global entonces por eso les dije que es muy difícil ¿verdad? tener una definición única de qué es Fintech porque Fintech es todo esto entonces cómo se define algo tan diverso y tan variado cuando nos vamos a Venezuela y los productos que la resolución dice que pueden ofrecer las instituciones dicen bueno ok productos de pago y almacenamiento de dinero habla de pagos móviles pagos móviles de cooperación directa banco operador de red móvil pagos con tarjetas de crédito tarjetas virtuales prepagadas pasarelas de pago ahorros automatizados básicamente hace como una enumeración de qué productos pueden ofrecer cuestión que en mi opinión pero es algo muy personal en mi opinión puede ser peligroso ¿y por qué? porque la tecnología avanza y últimamente más no entonces no me puedes delimitar los productos en ahorros automatizados en redes sociales pagos móviles porque va a llegar un momento en que ok y la tecnología cuando avanza entonces no van a estar dentro de esto no van a poder las empresas no van a poder prestar esos servicios porque no están aquí en esta enumeración entonces creo que en mi opinión es una crítica que le hago a la resolución precisamente porque limita ok limita los productos que las instituciones pueden ofrecer o las empresas pueden ofrecer también cuando hablan de productos dentro de instituciones bancarias apertura de cuenta bancaria a través de nuevas tecnologías soluciones bancarias multiplataformas utilización de datos estadísticos de libre dominio con fines financieros plataformas de conexión de fintech y instituciones bancarias autenticación de voz del usuario interacción automatizada aquí empieza software de cumplimiento aquí cuando hablamos de software de cumplimiento no sé si recuerdan a lo anterior que hablé de Rectech eso soluciones de gestión de riesgo también es el Rectech también aquí en esta enumeración habla de inteligencia artificial habla de Big Data habla de computación en la nube etcétera muy bien pero Venezuela como les dije deja como un tercer producto que se llama nuevos modelos de negocio ok estos nuevos modelos de negocio parece que trata de hacer algo parecido lo que es en México a la regulación mexicana que es la autorización de modelos novedosos pero en verdad no simplemente parece que tomó las palabras y la lanzó pero no tiene nada que ver con con la regulación mexicana y Venezuela dice que los nuevos modelos de negocio entre los productos está integración de redes sociales pagos finanzas ventas al pormenor creación de un conglomerado en torno a una red social o un servicio de mensajería instantánea luego está la banca como servicio luego modelos comerciales en lo que una institución financiera titular de una licencia abre sus servicios a otros proveedores de servicios financieros generalmente a unos bancarios muy bien deja como esos nuevos modelos de negocio lo deja como un poco a la deriva a esos nuevos modelos de negocio y si nos vamos a la regulación mexicana esa sí habla de la autorización de modelos novedosos que cuando se utiliza esa palabra pues nada más se refiere a lo que es ahora se conoce como sandbox el artículo 80 de la ley fintech de México dice las personas morales constituidas de conformidad con la legislación mercantil mexicana distintas a la ITF a las entidades financieras y otros sujetos supervisados por alguna comisión supervisora o por el Banco de México deberán obtener autorización para que mediante modelos novedosos lleven a cabo alguna actividad cuya realización requiera de buena autorización y entonces aquí vamos a hablar un poco sobre el sandbox o que se entiende por los sandbox como les dije cuando estamos hablando de tecnología es muy difícil tener una definición clara y tanto que aquí se los coloqué actualmente no existen definiciones o principios rectores claros y consistentes respecto a lo que es un sandbox regulatorio ok sin embargo son plataformas habilitadas por parte de los propios organismos reguladores para ofrecer un espacio a las empresas para experimentar con nuevos modelos de negocio que no cuentan con un marco legal y porque yo quise hablar de esto en esta presentación porque la asociación de supervisores bancarios de las américas indicó en un informe que la mayoría de los entes habían adoptado un enfoque cauteloso pero diligente para comprender plenamente los diferentes tipos de productos fintech antes de intentar regularlos y entonces en eso en esa cautela aparece esta nueva modalidad ok los sandbox básicamente se le permite a startups que crean que hagan nuevos modelos de negocio sean novedosos y los entes reguladores les dan como una especie de autorización temporal ok aunque ese modelo de negocio no tenga una regulación ok básicamente se le da como una carta abierta para que pueda crear y ellos verificar si efectivamente ese modelo de negocio funciona o no funciona y de qué forma lo pueden regular ok porque como les dije tecnología son desarrollos en constante movimiento por así decirlo y es algo novedoso para todos tanto para los que regulan como para nosotros los que los estamos utilizando y simplemente con esto termino para no hacerlo más largo creo que me extendí un poquito los sandbox básicamente se desarrollan en todo el globo terráqueo sobre todo en el tema de la digitalización de seguida le viene el tema de blockchain luego viene intertech luego sistemas de pago digitalización en valores identificación digital y red tech pero ahorita la mayoría de las empresas se enfocan en la digitalización y bueno quienes son los países que permiten este tipo de de paraíso por así decirlo para que nuevas empresas creen nuevos modelos de negocio que tengan que busquen transformar los servicios financieros pero bueno Estados Unidos Singapur incluso México Estados Unidos Singapur México Abu Dhabi y bueno creo que esos son los principales entonces nada hasta aquí les dejo mi presentación muchísimas gracias le doy la palabra a Ángel Meléndez que les va a hablar un poco sobre los criptoactivos gracias gracias María Alejandra creo que estuvo completísima tu exposición nos brindó una referencia nos amplió el mapa nos incluso nos mostró las tendencias de regulación hacia dónde están yendo los estados sobre el tema de la en general de de todo este el tema de la tecnología del sistema financiero te pediría que dejaras de compartir pantalla para ir al siguiente punto gracias bueno y ahora creo que este este ciclo lo vamos a esta primera parte de intervención la vamos a cerrar con Miguel con Ángel Meléndez Cardoso Ángel es un abogado experimentado casi dos décadas en el tema de consultoría corporativa y donde se ha sumergido en todo el tema del blockchain los criptoactivos en esos en en estas en empresas o en estos despachos de de clientes corporativos es el contexto ideal para poner en 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 marcha este tipo de de asesorías de hecho él es asesora o es miembro del comité legal de la cámara petrolera pero aparte de todo el tema de recursos humanos de la cámara de Benanchán cámara venezolana americana del comité de recursos humanos de la cámara británica venezolana y del International Bar en Association creo que Ángel es la persona adecuada para ya con esa importancia de impacto en la regulación local y ese contexto normativo en el derecho comparado ver cómo ahora los criptoactivos y en principio las criptomonedas qué cambió qué quedó qué cosas están por hacer en el tema venezolano cuéntanos cómo sería el tema de las criptomonedas y los criptoactivos Ángel por favor te pido que actives tu audio para que inicies tu intervención gracias muchísimas gracias Julio no quisiera comenzar sin antes agradecer a a los miembros de la Universidad Monte Ávila Universitas la Cámara de Caracas a Gonzalo por haberme hecho la invitación a participar el día de hoy en este webinar y felicitar a Gonzalo y a María Alejandra por esas excelentes exposiciones que tuvieron y que ahora me ponen también un compromiso este bien voy a compartir mi pantalla no sé si me puedes habilitar esa opción Julio ¿ahora? ¿están viendo mi pantalla? aún no pareciera que no tengo habilitada la opción sí 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 la tiene bueno de todas maneras eh ve intentándolo nuevamente esto es parte de las cosas en vivo y nos hacía referencia que no podía ser cuando funciona cuando funciona el video se practica compartir pero eso es parte de la ley de Morty y que de la importancia de de todos estos detalles no sé si y ahora sí creo que ahora sí me va a dejar ajá ahora sí la ven sí pero creo que tienes que compartir la presentación estás compartiendo ah ok ahí la están viendo sí tienes que compartir en específico la ajá muy bien excelente la ven ok bueno muchísimas gracias ahora sí bien yo les voy a hablar sobre bueno un área específica del fintech que es el blockchain y las criptomonedas con un énfasis con un énfasis en lo que son las las start-up fintechs en el sistema bancario venezolano la realidad es que desde hace ya varios años aproximadamente desde el 2016 nosotros en nuestro escritorio en interiuris hemos notado que el tema de los de los de las criptomonedas se ha venido desarrollando sumamente rápido y hemos venido hemos venido observando interacción de de bueno de pequeñas empresas de personas particulares pero que cada vez se ha venido despertando mayor interés de empresas digamos un poco más sofisticadas corporaciones un poco más sofisticadas pero que todavía no digamos que no han entrado activamente en este mercado bueno porque no 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 consiguen un tercero un intermediario financiero que les que les que les genere esa confianza necesaria como para empezar a curcionar en estos digamos en este nuevo mercado de criptomonedas entonces nosotros consideramos que pareciera que esta esta regulación que sacó la subeban sobre temas fintech pudiese ser un incentivo o pudiese ser la puerta para que entonces ya los bancos digamos decidan participar en este mercado en este sentido la presentación que les que les voy a hablar el día de hoy consta de cuatro puntos que bueno es un resumen un comprimido de una serie de información que nosotros hemos venido acumulando a través de estos años y que bueno los voy a traer y tratar de explicarlo de una manera breve pero que les quede la información lo primero como bueno ya lo mencionaban anteriormente María Alejandra y Gonzalo para nosotros es muy importante cuando vamos a analizar el tema del uso de criptomonedas hay que hacer un análisis global ok porque bueno básicamente uno de los principales atractivos que tiene esta nueva tecnología es que permite a las personas que las utilizan realizar operaciones transfronterizas de manera bastante eficiente rápida y con unos costos muy bajos entonces consideramos que no nos podemos limitar a un análisis local sino que por el contrario hay que hacerlo probar para saber qué han dicho reguladores en otros países y con qué países podría ser viable realizar operaciones con este tipo de tecnología seguidamente bueno hablar un poco sobre las regulaciones que se han venido dando aquí en Venezuela en este sentido y finalmente mencionar algunas startup fintechs que bueno ya no sé si llamarles startup porque muchas de las que vamos a mencionar ya son corporaciones incluso transnacionales entonces bien entrando en materia en lo que sería una aproximación de la definición de las criptomonedas la realidad es que aún no existe un consenso global sobre su naturaleza jurídica sin embargo la tendencia lo que nos indica es que su uso y producción son en principio legítimos o sea y esto me gusta hacer énfasis en esto porque muchas veces y a lo mejor a ustedes les ha pasado cuando la persona te habla de criptomonedas lo primero que se te viene a la mente no es que eso es un fraude eso es un tema especulativo pero la realidad es que en principio no tiene que ser así aquí nosotros trajimos unos pronunciamientos de diferentes instituciones internacionales que van en ese sentido entonces traemos una del GAFI del 2014 el GAFI para quienes no lo saben es un organismo multilateral conformado por 37 países cuya función es básicamente establecer estándares internacionales financieros para evitar lo que es el lavado de dinero y antiterrorismo nos trajimos también una definición del Banco Central Europeo que bueno básicamente también sus regulaciones sirven de estándares a los países que conforman la Unión Europea nos traemos un pronunciamiento de la Agencia de Servicios Financieros de Japón y del Ministerio de Finanzas de Alemania y todos coinciden y fueron dictados en diferentes fechas como vemos viene del 2014 al 2018 y todas estas instituciones coinciden o en el momento que hicieron su pronunciamiento coincidieron en que las criptomonedas pueden ser utilizadas como un medio de pago privado legal siempre y cuando las partes así lo acuerden en su en su transacción esto es muy interesante porque si bien es cierto ninguno ninguno de estos pronunciamientos le otorga carácter de moneda de curso legal básicamente porque no son emitidos por ningún estado ni respaldados por ningún estado los manejan como si fueran como si fueran no los manejan como un activo intangible y que si las partes de manera privada y de mutuo acuerdo deciden acordarlo como un método de pago es válido cuando nos vamos ya a un tema más regulatorio podemos observar que en Estados Unidos desde el año 2015 la oficina de Commodity Future Trading Commission que es la oficina que se encarga de custodiar todo lo que es el trading de commodities y productos financieros sofisticados declaró al Bitcoin y otras criptomonedas como commodities esto fue un momento verdaderamente decisorio para las criptomonedas porque a partir de allí en Estados Unidos se empezaron a desarrollar productos financieros sofisticados como por ejemplo futuros fundamentados en Bitcoin y recientemente en otras criptomonedas como Ethereum más recientemente en enero de este año la oficina que controla la moneda en Estados Unidos autorizó a los bancos para que utilicen criptomonedas estables en sus operaciones esto también es algo muy interesante porque porque bueno si bien es cierto que ya los bancos en Estados Unidos pueden usar criptomonedas para hacer operaciones financieras esto abre la puerta para que puedan ofrecer otros servicios como por ejemplo custodias de criptomonedas que no solamente tendrían que ser monedas estables pudiesen ser otras monedas e incluso prestar servicios financieros basados en este tipo de de activos digitales entonces esto es algo muy interesante y de hecho ya hemos notado que bancos muy importantes en Estados Unidos están trabajando en proyectos que van hacia esa dirección seguidamente también menciona bueno ya María Alejandra lo explicó muy bien en México hay una hay una ley que regula muy bien todo el tema fintech si bien es cierto no habla específicamente del blockchain como tal si habla de activos digitales intangibles que nosotros entendemos que allí pudiesen entrar lo que son las criptomonedas y estos modelos novedosos donde por ejemplo nosotros consideramos que pudiesen entrar lo que son las ICO ofertas ofertas públicas de criptomonedas e incluso desarrollar productos financieros soportados en blockchain en Colombia la superintendencia financiera lanzó un programa en el 2007 que se llamaba INNOVA y se delegó a una comisión para trabajar en regulaciones fintech la realidad es que en ese mismo año esta comisión introdujo un proyecto de ley en el congreso de Colombia nosotros tuvimos la oportunidad de revisar el borrador y va muy en la línea de la ley de México que bueno todavía no ha sido aprobado pero eso está allí y probablemente sea promulgado recientemente en los próximos meses pero algo muy interesante es que este año en febrero de este año y también hablando lo que hablaba María Alejandra de los sandbox se hizo un sandbox para que los bancos en alianza con varios con varias casas de cambio de criptomonedas en México hicieran unas alianzas y actualmente están en fase de prueba para que los bancos puedan ofrecer servicios con criptomonedas a sus a sus clientes tanto corporativos como personas naturales entonces vemos que esto está avanzando y está avanzando bastante rápido bueno en Malta también en el 2018 se dictaron una serie de normas que buscan incentivar no solamente el uso de criptoactivo dentro de Malta sino incentivar que empresas desarrolladoras de soluciones blockchain y con criptomonedas lo hagan desde ya ofreciendo incluso posibilidades de financiamiento vía del Estado entonces como vemos esto es una tendencia que se viene moviendo y viene avanzando bastante rápido desde el 2016 en el Salvador bueno esto ha sido una noticia que que de verdad ha dado mucho de que hablar y que es muy controvertida el presidente del Salvador introdujo recientemente un proyecto de ley para dar curso legal al Bitcoin esto todavía no ha sido promulgado nosotros todavía no hemos podido tener acceso a este proyecto de ley pero bueno sería bien interesante ver cómo qué tipo de respaldo le va a dar el Salvador al Bitcoin teniendo en cuenta que bueno es algo que es completamente descentralizado y que no es manejado por nadie por nadie en específico pero aquí lo importante es ver que la tendencia va hacia un uso institucional de las criptomonedas y su masificación entendemos que países como Argentina Panamá y Paraguay actualmente han manifestado que se encuentran trabajando en regulaciones fintech y en el caso específico de Paraguay han habido declaraciones de que pareciera que quieren seguir la línea del Salvador y bueno otorgarle curso legal al Bitcoin cuando nos venimos a Venezuela bueno vamos a ver que aquí tenemos una serie de regulaciones básicamente se han emitido a través de decreto presidencial y de providencias por la Zuna y recientemente la resolución que sacó la Zudebana no puedo detenerme en todas por temas del tiempo sin embargo aquí las traigo para mencionarlas en el 2017 hubo un decreto presidencial que ordenó la creación de la Zuna Cripto donde ya se empezaba a hablar de las casas de cambios de criptomonedas posibilidad de hacer intercambios al exterior seguidamente si nosotros vemos los decretos de emergencia económica que se han venido dictando desde el año 2018 todos y cada uno de ellos tienen un artículo en donde se faculta de manera expresa al ejecutivo nacional para introducir en la economía el uso de criptoactivos seguidamente en febrero del 2018 consideramos como una estrategia de darle peso al tema del petro las autoridades sacaron un decreto que bueno fija un respaldo para el petro en unos barriles de petróleo en la faja del orinoco esto es algo que es muy cuestionable pero bueno desde un punto de vista pragmático lo que nosotros podemos ver es que sin duda alguna desde este momento lo que viene es una una intención de las autoridades aquí en venezuela de promover el uso de las criptomonedas hubo un decreto en abril del 2018 decreto constituyente sobre uso de criptoactivos y el petro que lo tengo resaltado en azul porque cuando nosotros vimos analizamos este este decreto bueno abre la posibilidad de un uso general de las criptomonedas no solamente el petro o sea de hecho de manera expresa menciona el bitcoin bitcoin y otras criptomonedas creó una tesorería de criptoactivos una tesorería nacional de criptoactivos el registro de mineros y nosotros desde ese momento para acá hemos visto que de verdad el registro ha funcionado y se han inscrito una cantidad de empresas que se dedican a esta actividad un tema bastante interesante se habló sobre temas de ICO que son ofertas iniciales de criptomonedas posibilidad de criptomonedas como medio de pago no solamente el petro también otras criptomonedas y se estableció un lapso de 120 días para que los entes públicos los entes públicos y empresas mixtas ajustaran su normativa para incluir el tema del petro esto vimos que también ocurrió no sé si ustedes se dieron cuenta que bueno muchos entes públicos ya tenían el tema de publicarte sus tarifas en petro y muchos de ellos aceptaban petro de hecho los pagos de pasaportes hasta hace poco se podían realizar en petro seguidamente bueno hubo una providencia también bastante interesante que regula el envío de remesas a través de criptomonedas una providencia que regula un poco más en detalle el tema de las casas de intercambio de criptomonedas bueno esta es una una norma que creó mucho revuelo en su momento en el 2019 que era la obligación de llevar los registros contables en petro y bueno y todo el mundo de hecho sí creo que todavía si nos metemos en los bancos vemos que hay un equivalente en petro de lo que tenemos allí una providencia que está subrayada y la vamos a hablar un poco más adelante un poquito más en detalle que a mí me parece muy importante con el tema de la banca que fue una providencia sobre los parámetros de operaciones a través de plataformas tecnológicas altamente sofisticadas donde para nosotros fue la primera invitación que se le hizo a la banca para que para que incursionara en este mercado de criptoactivos bueno hubo una para presentación de estados financieros en criptomonedas hubo otro donde se estableció una zona especial de minería para que se usara el petro y otras criptomonedas en fin las últimas que resalto son la providencia para normas de administración y fiscalización de riesgo y legitimación de capitales y la resolución con las normas que regulan los servicios de tecnología donde si vamos a hablar un poquito más en detalle fíjense la providencia de la zona que habla sobre los parámetros de operaciones para plataformas tecnológicas altamente sofisticadas establecen uno de sus artículos que para la adquisición de bienes y servicios con criptomonedas a través de la plataforma del sistema patria se aplicarán productos que los bancos que los bancos pongan a su disposición e incluso establece que se podrá causar una comisión que no excederá del 4% sin perjuicio de cualquiera de las que cobre la cadena la cadena de bloques o la blockchain que utiliza el comercio esto es muy interesante porque expresamente se le está diciendo a la banca bueno mira si pones a disposición equipos tecnológicos que nos ayuden a fomentar este tema del uso de las criptomonedas bueno tú podrás participar con una comisión hasta el 4% que si nosotros vemos las comisiones que tienen autorizadas hoy en día las bancas para sus operaciones tradicionales oye un 4% es bastante interesante adicionalmente dice que los bancos que sean designados por la zona cript podrán coadyuvar a operaciones con criptomonedas poniendo poner a disposición productos de pagos y medios tecnológicos disponibles entonces aunque lo hace de una manera muy general yo creo que esto fue algo que no se le prestó mucha atención nosotros lo vimos como una primera una primera invitación para que la banca formara parte de este nuevo mercado que vale la pena acotar Venezuela solamente en una de estas plataformas que es LocalBitcoin según la última información que publicaron estaba moviendo alrededor de un millón de dólares diarios en transacciones y estas son operaciones en menudo son operaciones persona a persona donde una operación de mil dólares es grande entonces bueno imagínense el mercado un mercado donde pudiesen interactuar los bancos y haya participación formal de corporaciones que mueven montos mucho más grandes bueno está esta providencia de la zona que les comentaba para administración y fiscalización de riesgo de la estimación de capitales cuyo objeto básicamente es un poco lo que hablaba Gonzalo traspasar todas esas obligaciones que son comunes en el en el sector financiero tradicional para la banca o para empresas auxiliares de la banca trasladarlas a estas empresas que ofrecen servicios con criptomonedas bueno básicamente para regular todo este tema de que no sean utilizadas para blanqueo de capitales o temas terroristas después tenemos la reciente resolución que sacó la SUEBAN sobre normas que regulan servicios de tecnología financiera en donde el objeto es regular los servicios financieros prestados a través de las nuevas tecnologías ofrecidos por empresas de tecnología financiera en cualquiera de sus modalidades a instituciones del sector bancario así como su organización y operación nosotros que es lo que notamos aquí bueno aquí pudiesen entrar las empresas que ofrecen servicios financieros a través de criptomonedas lo único es que entendemos como bien lo dijo Gonzalo al inicio de esta presentación siempre y cuando estén operando con los bancos pero no es descabellado pensar que esas alianzas puedan surgir bueno en virtud de lo que estamos viendo en Colombia y en virtud a lo que también mencionaba Gonzalo al inicio de que probablemente para los bancos en este momento su situación económica bueno no les dé mucha capacidad para ellos desarrollar sus propias soluciones basadas en criptomonedas esto es muy importante porque también pareciera que de cierta manera le pone una barrera a las empresas fintech cuando les dice bueno y los aspectos que deben considerar para contratar o establecer alianzas estratégicas con este tipo de empresas si bien es cierto cuando nosotros revisamos la normativa es una normativa que unas condiciones que cuando las comparamos a nivel global no son no son tan fuertes como tú dices bueno 20 mil euros para un negocio de este tipo no es tan fuerte pero cuando nosotros lo llevamos a a startups o empresas que están comenzando aquí en Venezuela bueno probablemente 20 mil euros sea una barrera considerable sea un monto bastante considerable para ellos sin contar con toda la reestructuración que tienen que hacer desde el punto desde el punto de vista estatutario cuando vemos el lapso que se les da para que se pongan al día hoy es un lapso de 90 días que si nosotros nos vamos ahorita en Venezuela con el tema de la semana flexible la semana radical más todo lo que nosotros sabemos que pasa cuando vamos a los registros y queremos registrar un acta hacer un ajuste la cosa se puede poner complicada entonces bueno cuando vemos el alcance de la norma hay ciertas definiciones que nos llevan a determinar que sin duda alguna los servicios de criptomonedas también entran dentro de esta regulación como es por ejemplo cuando te habla de las billeteras electrónicas aplicaciones móviles que permiten almacenar y retirar transacciones con monedas digitales entre usuarios para pago bienes y servicios la realidad es que monedas digitales no necesariamente tienen que ser criptomonedas pueden ser tokens pero bueno la por ejemplo en la legislación de México se usan también para para criptomonedas entonces eso nos ha indicio de que también las criptomonedas pudiesen entrar en esta regulación cuando nos habla de tecnología financiera soluciones financieras que involucren a todas las empresas de servicios financieros que utilizan procesos y sistemas tecnológicos de avanzada para ofrecer productos y servicios bajo nuevos modelos de negocio esto también creemos que le pudiese aplicar al modelo de las criptomonedas porque bueno es un modelo novedoso y está apalancado también esta tecnología como no es la blockchain las startups aquí sí de manera expresa fíjate como las metes te dice empresas emprendedoras con un modelo de negocio escalable haciendo uso de tecnología digital y herramientas asociadas tales como computación en la nube blockchain big data inteligencia artificial redes inalámbrica entonces aquí no cabe duda que si bueno es una startup que tiene una solución en blockchain sin duda alguna es objeto de esta regulación aquí me voy a adelantar un poco bueno se ve que también les pone lo que les decía el tema de de la adecuación de los estatutos que tiene que tener 5 accionistas el objeto social el tema de la fianza de fiel cumplimiento que no puede ser inferior a 20.000 euros esto es importante no puede ser inferior probablemente si la autoridad considera que el negocio requiere una fianza mayor posiblemente tenga que ser mayor a 20.000 euros este aquí lo que quiero mostrarles es un unas startups que operan en Venezuela ya como les decía yo no sé si a esto le podemos llamar startups porque muchas de ellas o la gran mayoría de ellas ya son empresas bastante grandes bastante importantes nosotros las mencionamos porque a pesar de que hay muchas otras estas son las que bueno yo en particular las he usado todas y me parecen que son como las más emblemáticas aquí hay aquí tienen diferentes funciones local bitcoin es una empresa de cambio peer to peer de de dinero fide usuario por criptomonedas es la más pienso que es de las más utilizadas aquí en Venezuela se lo comentaba hace un rato que según los últimos reportes solamente esta plataforma en transacciones de menudeo mueve entre 800 mil dólares y un millón de dólares diario y esto no y esto es de domingo a domingo es un mundo es un mundo interesante para la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela están otras plataformas como uphaul que te dan varios servicios puedes tener allí ellos tienen custodias de criptomonedas pero también puedes hacer trading puedes tener varios tipos de servicios la gente de criptobuyer ellos de hecho tienen alianzas con comercios importantes en Venezuela donde ellos tienen medios de pago en donde les permiten a estos comercios recibir criptomonedas y bueno todas estas empresas la gente de value que hacen remesas a Colombia y lo hacen aunque no no te muestran la criptomoneda de manera directa lo que hay detrás de eso para hacer las operaciones son criptomonedas igual que Mercadoras Sasha Payments que entendemos que tiene una alianza ya establecida con un banco muy reconocido aquí en el país entonces vemos que hay una serie de empresas que ya vienen trabajando aquí en el país sin embargo si los bancos quisieran hacer una alianza con alguna de ellas para ofrecer productos y servicios bueno tendrían que adecuarse a esta nueva resolución que sacó la SUEBAN hasta ahora no hasta ahora lo están haciendo de hecho muchas de ellas ni siquiera tienen presencia en Venezuela como por ejemplo LocalBitcoin entonces bueno vemos que esto es un mercado bastante interesante el mercado de las criptomonedas en Venezuela nosotros consideramos que que la banca bueno consideramos y la realidad que les demos cierta información de que la banca ya está estudiando muy seriamente este tema y bueno probablemente próximamente veamos productos que sean ofrecidos directamente por la banca productos basados en criptomonedas entonces las consideraciones que nosotros tenemos al respecto bueno la primera es que el blockchain y las criptomonedas representan una oportunidad de negocio para la banca y las empresas de tecnología financiera ya que hay un mercado corporativo que aún no ha participado y está no ha participado en estas ciencias y está interesado está interesado lo que pasa es que todavía como les decía muchas de estas fintech que ofrecen los servicios ni siquiera están en Venezuela entonces para una empresa más sofisticada que tiene que hacer el debido cumplimiento es prácticamente imposible abrir una cuenta con algunas de ellas y las que están autorizadas bueno no le impiran la suficiente confianza a estas empresas la resolución sude van y las normas de la zona cripto nosotros consideramos que puede representar ciertas barreras de entradas para las startups y empresas extranjeras bueno por la cantidad de exigencias que requiere pero al mismo tiempo representa una oportunidad para aquellas empresas que logren ajustarse a la normativa o incluso aquellas empresas que sin ser fintech le provean de tecnología le provean este tipo de soluciones y tecnología a la banca para que sean ellos mismos quienes la desarrollen o sea algo muy importante es que pareciera que los bancos para entrar en esto necesariamente tienen que entrar con una fintech y no es así hemos visto ejemplos de bancos en Europa y en Estados Unidos de hecho en Europa el BBVA ya está ofreciendo servicios de custodias de criptomonedas a través de su sucursal en Suiza creo y en España desde el 2014 tiene cajeros que te cambian de criptomonedas a euros entonces no necesariamente un banco pudiese perfectamente desarrollar sus propias soluciones fintech y en el caso de las criptomonedas prestar servicios de criptomonedas finalmente ya para concluir a pesar del complejo del entorno venezolano nosotros consideramos que existen vías para que los bancos venezolanos aprovechen estas oportunidades que están ahí en ese mercado de criptomonedas y blockchain en total cumplimiento con las regulaciones financieras tanto locales como internacionales con esto ya culmino y bueno ahí están mis datos en caso que les sean de interés gracias ángel te pediría que dejes de compartir para iniciar el ciclo de preguntas y respuestas que está bien movida lamentable lamentamos que María Alejandra haya tenido que retirarse sin embargo dejamos ahí su correo electrónico porque sabemos que hay muchas dudas para ahí muchas dudas y comentarios dirigidos a ello pero vamos a comenzar Carlos Alberto Mato por ahí creo que tenemos les pediría a Gonzalo que active su audio tenemos una pregunta precisamente para Gonzalo entonces Carlos Eduardo Delgado Álvarez en el fondo y te pregunta ¿cómo ves la relación de los servicios bancarios tradicionales con el FinTech? ¿sustitución? ¿uno sustituye al otro o uno se complementa con el otro y conecto esto con una intervención también de Carlos Alberto Matos donde plantea que la FinTech es una amenaza a los bancos tradicionales ¿cómo ves esa relación Gonzalo? Bueno es una relación de sinergia en un primer momento un banco que no tenga o no invierta en tecnología está fuera del mercado ahora hay bancos que son más tradicionales que otros hay bancos conservadores y hay unos modelos de negocio que van hacia una a un total una banca total digital es decir bancos como lo explicó María Alejandra no tienen sino una o dos sucursales tienen cinco o seis millones de clientes y simplemente todo lo tienen en una nube ya va que se desactivó el audio activalo nuevamente vamos a ver activalo está activado ok listo ya depende del modelo de negocio la sinergia es evidente por ahí hay otra pregunta que decía si puede existir si puede un banco hacer FinTech los bancos lo hacen de hecho esta es una norma que viene a regular los sujetos no financieros los que son auxiliares a la banca podría decir ok porque la banca ya cada vez que presenta un producto o un servicio tiene que pasar por un canal de aprobación por parte de la Sudebank que son resoluciones o normativas provinciales de bastante impacto para poder lograr su autorización sin embargo es evidente que cada banco de acuerdo a su modelo de negocio invertirá mayormente en tecnología o buscará una segmentación dependiendo de lo que pueda analizar en el mercado por ejemplo un banco joven que decida segmentar a un grupo de jóvenes de personas estudiantes o de personas jóvenes profesionales evidentemente los jóvenes profesionales realizados por todas las consultoras a nivel mundial les interesa más este tema de no tener que acudir al banco no tener que presentar presentarse personalmente no tener que cumplir esta normativa tan exigente que a otras personas como a nosotros a los adultos mayores quizás ya estamos acostumbrados es decir es una sinergia completa yo abogo porque exista la banca exista la banca digital exista la banca tradicional y existen por supuesto las empresas financieras porque todos tienen un espacio en este en este mundo de que esperamos sea de libre mercado para este tipo de operación y una pregunta aprovechando que tenemos tu micrófono ¿qué oportunidades o qué qué le dirías tú a estas personas que están conectadas a eso ¿qué le recomendarías a alguien que está viendo eso y que está pensando si su negocio tradicional necesita conectarse a la fintech o si de alguna manera puede figurar como inversionista o como o sumergirse a explorar este modelo de negocio ¿qué le recomendarías a ellos? aprovechando que tienen el micrófono abierto bueno la verdad es que la norma es bastante general y como les dije es mandatoria en ciertas obligaciones que le establecen este tipo de instituciones de tecnología financiera es decir tienen que escribirse dentro de los 90 de hábiles siguiente ahora lo que tienen que determinar es qué productos o qué servicios perdón ofrecen porque como están en general casi que cualquier servicio financiero podría caber ahí esto va anotado con una pregunta que hizo una de las participantes es decir es tan amplia la norma que pudiera casi que cualquier empresa sea o no fintech encuadrar dentro de esa normativa entonces por prudencia indicaría que lo lo prudente sería pedir la autorización ante la suban obviamente previo análisis correspondiente por las personas que sepan de esta materia gracias gracias Gonzalo por aquí tenemos varias preguntas para para Ángel que ya vemos tu micrófono activo mira Ángel ¿cuál es la relación que ves tú en concreto de la banca y los criptoactivos? pregunta por ahí ¿será que ahora los bancos sí van a entrar se van a subir en el tema de los en el tema de los criptoactivos? ya están y no lo sabemos ¿cómo? pregunta por aquí desde la audiencia desde YouTube fíjate yo pienso que sí yo pienso que esto es una tendencia global este creo que esta resolución que que estuvo analizando Gonzalo y que yo también la mencioné en mi presentación aclara un poco más el panorama recordar recordemos que hasta hasta la salida de esta regulación todo lo que había en materia de criptoactivos había sido emitido por la Sunacrip que es un ente que que naturalmente lo han asociado a los exchanges a los exchanges de criptomonedas ahora estamos teniendo una 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 regulación de la Sudbank que es el regulador natural de los bancos y yo pienso que sí no solamente porque sea una tendencia aquí en Venezuela y porque sea un mercado muy atractivo aquí en Venezuela sino porque es una tendencia global o sea lo estamos viendo que está pasando en el mundo y pienso que los bancos aquí no se van a quedar atrás y aprovechando que te tenemos ahí tan cerca por aquí pregunta Jacqueline Mendoza ¿cuál sería la posibilidad? ella lo hace desde YouTube no lo hace aquí desde Zoom ¿cuál sería la posibilidad de que los países adopten Bitcoin como una alternativa económica para aumentar sus ingresos y de no ser así los municipios pueden ser independientes e invertir en Bitcoin y usarlo en sus comunidades para desarrollar y aumentar el nivel económico de su población ¿cómo ves esa intervención de Jacqueline Mendoza? ¿qué le diría? Bueno fíjate ahí también habría que hacer una revisión ya de las facultades que tienen los municipios para hacer ese tipo de inversiones pero sin embargo nosotros hemos visto en Estados Unidos por ejemplo el condado de Miami-Dade el alcalde allá es el principal promotor de criptomonedas hicieron un evento recientemente es un promotor del tema de las criptomonedas especialmente el Bitcoin yo pienso que sí aquí en Venezuela bueno como lo lo vi analizando desde el inicio de mi presentación el tema del uso el uso y la masificación de las criptomonedas pareciera que es una política de Estado o sea porque cuando vemos esa cantidad de resoluciones que han venido saliendo de la a través de decretos presidenciales y de la Zona Crip por lo menos a nosotros no nos queda duda que es así pensamos que la mesa está servida para eso aquí en Venezuela gracias le pediría Gonzalo que active su micrófono Carlos Gil Barbella hace una pregunta desde YouTube y dice tú que tienes mucha experiencia en el sector bancario Gonzalo ¿cuál es la diferencia entre un neobanco una fintech y un banco offshore? por ejemplo aquellos bancos internacionales registrados en Antigua en Curacao en Barbuda u otras jurisdicciones del Caribe ¿cuál sería la diferencia? wow este un banco es un banco ok le puedes poner el calificativo de banco comercial universal microfinanciero neobanco un neobanco es básicamente un banco esencialmente digital ok donde sus activos son todos digitales donde hasta sus tarjetas de débito o crédito son digitales y donde tu banco es tu teléfono ok donde hay una agencia posiblemente que sea donde trabaja en un grupo de personas y donde tenga el core system y unas otras sucursales en otro país como efectivamente existe un banco offshore pues son una modalidad de bancos que permite algunas legislaciones este que se diferencia en que precisamente son legislaciones específicas generalmente en islas pero adicionalmente presentan unos beneficios fiscales y adicionalmente tienen alguna presencia física ok ahora las diferencias son en la denominación ok y en la jurisdicción que tú decidas aplicar o establecerte ok eso es básicamente un esquema de negocio un esquema de jurisdicción aplicable y un esquema de banco que tú decidas promover y por supuesto estas empresas de tecnología financiera no intermedian y esa es la principal diferencia con un banco ellas son auxiliares del negocio aunque algunas empresas de este tipo permiten abrir cuentas de terceros o mover fondos de terceros pero no pero solamente a lo mejor como pasarelas de pago o como custodia pero no necesariamente hay una intermediación como lo hace la banca ok en términos generales gracias por ejemplo y aprovechando Gonzalo Mildred Rivero dice las fintechs están sujetas a varios reguladores su deván su naval su nacrito o sea hay una superposición normativa pero además hay una superposición de órganos rectores ¿cómo lo ves tú ese régimen para para las fintechs? bueno voy a responder y después contesta la parte de la zona cript Ángel evidentemente lo dije en mi presentación que quizás el mayor riesgo de esta norma es que es dictada por la superintendencia de banco dejando a un lado a los otros integrantes del sector financiero lo lógico hubiese sido que lo lo hubiese dictado el ministro de finanzas si querían hacerlo como una resolución o que hubieran esperado una discusión amplia para hacerlo a forma de ley como lo hicieron en México sin embargo teniendo en cuenta que solamente fue la superintendencia de banco o instituciones del sector bancario para hablar técnicamente la que dictó la norma pues evidentemente que el banco central cuando se trate de política monetaria y de comisiones tarifas o recargos va a tener algo que decir y la Sunacrip va a tener algo que decir cuando se trate de la regulación de criptomonedas lo mismo será si la Sunaval considera que debe a algún sector que pueda impactar el sistema de la bolsa de valores o de los valores o la la Sudiac que es la superintendencia de seguro con el tema de los smart contracts que son muy utilizados en el sistema de hacer seguros en el mundo para este tipo de pagos de póliza o de inteligencia artificial para la determinación de los riesgos y el cálculo de los riesgos potenciales es decir evidentemente que puede haber una colisión pero como dije es una yo aplaudo y bien le doy la bienvenida a esta normativa por supuesto con las debidas advertencias de que para futuros sería necesaria que se discutiera y se aprobara de una manera amplia consensuada y con participación de los amplios sectores académicos económicos y sociales de una ley de fintech que por supuesto favorezca y promueva la inversión en este tipo de instituciones gracias Gonzalo y aprovechando que que Ángel nos va a dar su opinión al respecto Jacqueline Mendoza te pregunta cuál es a tu criterio cuál es tu criterio respecto al gran consumo de energía que requiere minar o en general las operaciones de Bitcoin y cómo tal consumo arrastra o afecta la situación de limitaciones energéticas que tiene Venezuela cómo combinar de alguna manera eso en el fenómeno venezolano tienes activado el micrófono sí sí bueno ese es un tema que ha sido muy controvertido en el tema de las criptomonedas específicamente en Bitcoin que bueno es la principal criptomoneda y su minado requiere un consumo de energía bastante grande lo que yo considero a título personal es que eso es algo que tiene que regularse tiene que regularse muchas empresas las conozco he trabajado en algunos proyectos y pareciera que si hayas la tendencia están usando ya energías limpias para el tema de minado de criptomonedas me refiero que bueno complementan con paneles solares conozco ya varios proyectos incluso uno en el que participamos en Colombia donde se hizo una granja de minería completa y se hizo a través de ese tipo de energía pero sin duda es una materia que se tiene que regular porque bueno el consumo de energía es muy alto y va a ser más si llega si llega a introducirse la banca y el sistema corporativo va a ser mucho mayor porque estas granjas sin duda alguna van a crecer y aquí aprovechando dice Alberto que se conecta desde aquí desde Zoom las remesas pueden ser convertidas en criptomonedas cuando llegan a Venezuela nos adelantabas algo de eso mira el tema de las remesas es uno de los principales usos que se le ha dado a las criptomonedas porque bueno ya no tenemos el tema tan fuerte del control de cambio que vivimos aquí pero en el 2016 si lo teníamos y fue cuando yo pienso que el tema de las criptomonedas se popularizó más ya que había muchos envíos de remesas a través de criptomonedas y adicionalmente muchas empresas lo hacían para movilidad de fondos transfronterizos bueno por todas las restricciones que habían para poder mover capitales desde Venezuela a pesar de que ya esas restricciones han bajado las criptomonedas siguen siendo muy atractivas para este tipo de operaciones ya que no solamente los costos sino lo rápido que se hace la operación es muy atractivo para enviar dinero entonces pienso que eso es algo que va a seguir siendo así aquí hay varias preguntas que creo que están conectadas ¿existe algún tipo de responsabilidad para las empresas que incumplan esta normativa? es decir esta obligación de registro esta acreditación correspondiente ¿existe alguna algunas sanciones? bueno la normativa primero lo primero es de rango sublegal ¿ok? con lo cual cualquier sanción al incumplimiento lo primero que puedes debatir es que te están imponiendo una sanción por vía de rango sublegal sin embargo el entendido de ser pragmático y de poner los pies en la tierra la propia normativa establece un régimen de suspensión o de revocación y de medidas administrativas para aquellas empresas que realicen actividades sin la debida autorización adicionalmente cuando le le colocan la obligación de tener manuales y procedimientos y unidades de compliance y de riesgo ahí te están metiendo una norma te están metiendo dentro de la norma de delincuencia organizada y de financiamiento al terrorismo ¿ok? entonces allí no solamente hay una responsabilidad administrativa sino que pudiera estar latente una responsabilidad penal que si bien enojo no es para las empresas porque aquí todavía el código penal no se ha reformado y no se ha incluido la responsabilidad penal para las personas jurídicas si pueden aplicarle o podrían llegar a aplicarle la ley de delincuencia organizada que es una ley a la cual todo empresario le tiene absoluto terror en Venezuela y conectando con eso ¿cuál es el punto de conexión que utiliza la normativa actual para determinar si estamos sometidos a la regulación del fintech en Venezuela? ¿cuál es el punto de conexión el usuario el domicilio donde se realiza la operación? ¿cuál es el punto de conexión que utiliza el legislador venezolano para someter a la regulación venezolana esas operaciones? Ángel tú que eso tiene que ver con bueno la norma la norma la norma fintech si mal no recuerdo tiene un espacio que dice que aquellas empresas que prestan servicio en y desde Venezuela entonces es súper amplio una empresa que esté operando en Venezuela o preste los servicios desde aquí en principio según esa disposición ya sería sujeto de aplicación de esta norma a mí me llamó la atención bueno Gonzalo y aquí tú de repente me puedas ayudar un poquito con la norma que hablaba de las empresas internacionales porque entonces no los obliga necesariamente según lo que yo entendí abrir una sucursal aquí sino que le dice que mande los papeles apostillados los papeles equivalentes a los requisitos y eso me llamó mucho la atención porque porque bueno me parecía que lo lógico era que tuvieran que abrir una sucursal aquí en Venezuela y que sea esa sucursal la que tramitara los permisos y ya estamos llegando al punto final pero hay una pregunta que de alguna manera no puedo evitar realizar imagínese por algún segundo que los reguladores venezolanos Asamblea Nacional Sudeván Superintendencia de Valores los estuviera escuchando y estuviera tomando nota en este momento para hacerles caso y ¿qué les recomendaría a ustedes a esas instancias reguladoras? ¿cuál sería su invitación su sugerencia? ¿hacia dónde mirar? ¿qué regulación de alguna manera está marcando la pauta que nos digan tomen nota en esta dirección que por ahí va la cosa? En mi respuesta ¿te puedo responder yo lo que pienso? Claro, claro, claro Mira, esto es un tema muy complejo que muchas veces cuando tú lo discutes con alguien cada quien o sea, tú hablas de blockchain por ejemplo que es el área donde yo estoy y tú lo hablas con alguien y todo el mundo te dice que entendió pero la realidad cuando te vas a la práctica es que cada quien lo entendió y se llevó algo diferente en su cabeza entonces a mí me parece que ese modelo del sandbox que hablaba María Alejandra que lo están aplicando ahorita en Colombia y lo están aplicando también en otras en otras jurisdicciones a mí me parece que sería muy conveniente porque a veces tú ves que bueno, María Alejandra lo explicaba que en esta regulación se ve que se tomaron muchas cosas como de la ley de México pero que no muy necesariamente encuadran con la intención o con la o con o con la realidad que se están viviendo aquí en Venezuela entonces yo creo que 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 esos proyectos de sandbox de que bueno mira vamos a entender bien vamos a entender bien el producto y después que lo tengamos bien en consenso con los con los quienes lo crearon y quienes lo van a regular bueno entonces hacer la regulación de vida pienso que sería bastante útil Gonzalo si pudieras darle una recomendación a los órganos rectores a los que están diseñando la normativa hacia dónde los invitarías a mirar disculpa Gonzalo que te tenemos ok la primera recomendación ya la cumplieron y es que se reunieran ellos mismos para coordinar es decir la superintendencia de banco una vez publicada la gaceta oficial convocó a todos los demás integrantes de los entes reguladores incluyendo el ministerio de finanzas y economía y finanzas y tuvieron una reunión de trabajo que publicaron donde expusieron las bondades de esta resolución eso es bien visto también una recomendación evidente es que promuevan y protejan la inversión que hace cada una de estas empresas porque nadie invierte para perder y más en un entorno altamente competitivo y complicado como el venezolano no tanto por lo competitivo sino por lo complicado pues evidentemente que el que vaya a traer un bolívar y un bitcoin o un dólar pues esperará poder sacar los réditos de su inversión porque como dije son inversiones muy costosas la tecnología cuesta y el que invierte en ella lo sabe y por eso es que la protección a la inversión tiene que ser absolutamente una prioridad para los entes reguladores es decir acompañar al negocio y acompañar al cliente al usuario obviamente es también importante porque en esa aventura de una empresa no se pueden llevar por el medio a los clientes y usuarios que en definitiva pues podemos ser todos nosotros ok ok Ángel te pediría entonces ya que le mostramos o le regalamos ese mensaje a nuestro hipotético regulador que nos observa yo te pediría que nos dieras un mensaje final un poco para que la audiencia se llevara en un minuto un sabor de boca sobre que debe esperar de lo que va a pasar en Venezuela con la gente mira yo pienso que Venezuela bueno lo pienso y lo visto tiene una cantidad de proyectos muy interesantes tiene un recurso humano que está trabajando en temas de tecnología altamente capacitado y que compite con con desarrolladores de de Europa de Estados Unidos incluso a veces son hasta mejores los nuestros parece mentira entonces yo lo que yo lo que pienso es que tenemos que esperar cosas buenas en ese sentido para Venezuela se están haciendo cosas muy interesantes y pienso estoy convencido que pronto veremos a la banca entrar en este mercado y desde mi punto de vista eso va a ser lo que va va a ayudar a la a la masificación del tema de las criptomonedas Gonzalo un mensaje final para la audiencia que les dirías a ellos que esperar de la finta en Venezuela bueno este es un primer webinar que hicimos sobre esta reciente resolución sobre fintech en Venezuela creo que levantó la expectativa que esperábamos así que la invitación es seguir estudiando estos temas invitarlos a unos próximos eventos donde podemos podamos entrar en específico en estos temas ya digamos en el plano de los negocios o en el plano de cada uno de estos productos que identificó servicios que identificó María Alejandra en su presentación a que no tengan miedo a invertir en servicios financieros porque si no lo hacen van a quedar pues absolutamente este limitados a un segmento cada vez más reducido de potenciales clientes ok por ahí vimos que María Alejandra celebró conectar lastimosamente había muchas cosas en estos temas pero si quisiera que si es posible María Alejandra que nos regales un mensaje final te solicitaría no te veo para acá ya regálanos un mensaje final María Alejandra a quien le despertaste tantos temas y que quisiera para dónde tú crees que le deben seguir prestando atención a este tema fintech crees que van a pasar cosas en las próximas semanas y meses en Venezuela ¿cómo lo ves? ok el mensaje que yo quisiera dar porque vi que muchos preguntaron bueno pero entonces la banca tradicional no sé si eso ya se tocó supongo que sí pero quería darles el mensaje a no tenerle miedo a la tecnología siento que siento que a veces por ser algo desconocido le tenemos miedo y vemos que son no sé si enemigos más que aliados la tecnología es una herramienta es una herramienta que tenemos que utilizarla como un aliado como algo que nos va a ayudar a mejorar ok y creo que la banca no 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 creo que que vea como como una amenaza a la tecnología más bien la tecnología la ayuda a mejorar y a prestar un mejor servicio entonces ese sería mi mi mensaje de no tenerle miedo a la tecnología a estas nuevas tecnologías a estos nuevos modelos de negocio tenemos que avanzar y tenemos que avanzar y montarnos en esta ola tecnológica para prestar un mejor servicio y para para bueno para ser mejores ¿no? en todo y les voy a tomar la palabra sin duda alguna esta sección de negocios y economía va a tener va a requerir de muchas de sus conversaciones hoy ha sido el primer encuentro donde hemos dedicado el Pintech pero vamos a tener a ellos invitados en muchos capítulos más de manera que bueno hasta hoy ha llegado esta sección de negocio y economía recuerden que negocio y economía ha sido un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y la Universidad Fundación pero que hoy se ha apoyado y apalancado en Interjuris en la Universidad Monti Ávila y en Vekir Majens de manera que recuerden que Universita está contigo incluso en las circunstancias más completas hasta luego